No, aquí no llevas para nada. Está de miedo este pedo. Yo me regreso, yo no veo mi moto. Confié mucho en Diego. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues vamos a probar esta forma de grabar, de grabar mientras, más bien de hablar mientras conducimos. Es bronca esta moto, es bronca. No se deja, no se deja. Pues como les decía amigos, hoy vamos a ir a conocer un mágico lugar, a la madre, que en teoría se encuentra con Lindante, con Morelos e Iguala. El lugar se llama Los Naranjos. Les voy a poner por aquí la ubicación correcta. Igual como les decía, voy a grabar la ruta en 4Riders. La verdad no sé qué tanta calidad vaya a tener este audio, ya que mi voz no es muy aguda. Entonces, no sé si se vaya a escuchar chido. Arrancamos el track en la aplicación 4Riders. Recuerda, si quieres seguirme en esta aplicación, descarga 4Riders en tu celular Android o iOS. Y encuentra muchas rutas off-road, carretera de todo tipo y además una gran comunidad biker que le gusta rodar, pero en serio. Así se llama el lugar a donde vamos, Puente de la Mano Negra. Todavía nos faltan 57 minutos, pura carretera. Vamos a ver qué nos depara el destino. Como no traigo soporte para celular, se me cayó una gomita, pues ahora lo traigo adentro del casco. Por suerte este casco me queda grande. Por cierto, la carretera está muy chida. Es la Libra Iguala, pero está súper sola. Si me encontré 10 carros, creo que fue mucho. Oh, miren. No sé si se alcanza a ver, pero ya estamos a 22 minutos. Aquí es la desviación. Creo que es para allá. Pues vamos a ver. El pedo que estoy viendo ahorita es que me vine de rápido, no me traje agua. Y de verdad se ve que por aquí no hay nada. Y ahorita esta desviación, si la cartera se ve sola, para allá también. Voy a poner el arnés para ponerme la GoPro en el pecho y grabar cualquier cosa. Así que pues vamos a ver qué pasa. Allá va una iguana. Pues así es la entrada a la desviación. Al parecer está pavimentado. Vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a ver qué hay por acá. Todavía son 22 minutos de camino. Está igual de solo. Se ve curioso por aquí. Y aquí hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve que si es por ahí, se acabó el camino, vamos a ver, no, y quería venir un día a las 5 de la tarde, iban a dar las 6 aquí, imagínense, me regreso y va a estar bien pelado. Pues estamos en una clase de puente, este camino se torna un poco misterioso, no sé cómo rayos voy a llegar a unas vías, en medio de todo esto. Gira a la derecha. Vámonos. Sin problemas, la Lucrecia. Está raro. Espero que sí sea donde... Espero que no me esté jugando una mala broma el Google Maps. Confié mucho en ti, Google. Deposité todo, ay cabrón, una moto. Una moto medio abandonada ahí. Un perro allá al frente. Ay, Dios. Perrito. Vengo muy alerta. Vengo muy alerta. A su madre. Vean lo que se ve allá adelante. Un puente y se ve como un túnel. Fuera de pedo, sí me está dando un poco de culo. Se ve muy oscuro ahí. Me voy a acercar un poco más. Pues sí es por aquí, al parecer. Me voy a acercar, se ve negro allá enfrente. No sé si alcanzan a ver. Se ve como si fuera un túnel. Y este puente, vean esto. No manches, aquí no va a pasar la moto. No manches, esto está muy, muy raro. Y esta cosa dice que sí es por aquí. Vean. Estoy a 13 minutos. Pues esta ruta ya se puso bastante tenebrosa. Estoy en la nada. Vean este puente cómo está. Y allá se ve como un túnel. Se ve negro. En la nada. Y por aquí me manda la ruta. Estoy a 13 minutos. La moto no creo que pase este puente. Y sí está alto. Pues vean dónde me trajo esta ruta. Dentro de la nada. Está este puente. Y esa madera vieja. que la neta chance y a mí sí me aguanta. No manches. Está bien podrido este puente. Pero. Y me marca que es para allá. Y ahí se ve un túnel. Oficialmente no sé qué hacer. Y creo que voy a echar un vistazo a pie. Es que hay unas maderas que se sienten frágiles. Como aguadas. No quiero dejar mi moto ahí. Oh. ¿Vieron eso? Se mueve. Pues ya estoy más para allá que para acá. Pero estas tablas. No me dan confianza. Y vengo pisando donde va. La parte de metal. Oh. Vean eso. Ya crucé el puente. Ahí está mi moto. Está bien podrido el puente. Pero vean esto. Está súper tenebroso este pedo. No manchen. Está. Este viaje está súper cabrón. Oh. Musílogos. No mames. Neta que tengo miedo. Yo creo que me voy a regresar amigos. Vean esto. Estoy dentro del túnel. No. Aquí no lleva para nada. Está de miedo este pedo. Eh. Yo me regreso. Yo no veo mi moto. Les juro que sí da culo estar aquí. Solo. Allá atrás había una moto. No vi a las personas. Creo que no. No vamos a llegar al puente amigos. Es que no hay otra. No sé si haya otra desviación. Yo creo que me voy a regresar. Y voy a ver si encuentro a alguien. Que me dé alguna referencia. Se ve bien fácil cruzar aquí. Pero estas maderas te dan un chingado de desconfianza. Ay. 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 Se me movió el mundo. Escuchen como se mueven. No. Qué ve. Qué chingado pasar la moto aquí. O sea. Hay que regresarnos mejor. Está de miedo. Esta ruta se vuelve de miedo ya. y literal estamos a 13 minutos pero yo no voy a dejar aquí mi moto donde no hay nada y voy a llegar en 13 minutos y la verdad es que no se ve otra forma de llegar en el mapa mejor vámonos a ver si me acuerdo como salir lo que no me gusta de la Loki es que tiene bien poquito rango de giro y como es pesada neta que solo falta que me pase algo inesperado vaya ruta amigos de verdad pintaba super fácil la carretera se veía super o sea ni siquiera grandes desviaciones aquí está la moto, la moto abandonada obviamente por ahí debe estar el dueño pero si se ve raro que literal no hay nada por aquí oh un casquillo de bala pero ahora como de cazador aunque aún así hay que apurarnos mejor y yo venía aquí está el puente y no habrá otra forma de llegar como por allá o este es que no hay internet es que no tengo señal de internet vean no tengo nada de señal y si recalculan otra aplicación pues no va a agarrar entonces mejor salgo a un lugar donde haya más señal y a ver si puedo recalcular o le puedo marcar a mi amigo Zavis voy a ver si me acuerdo cómo salir sin ver el mapa ah lo voy a preguntar a ese señor buenas tardes una pregunta por aquí es para el puente de la mano negra algo así pero el puente de madera como que está muy podrido ¿verdad? sí bueno ¿cuál es este puente? ajá el que está aquí delantito no por ahí pasan los carros ¿sí? pero el otro segundo puente ya no tiene durmientes ¿hay otra forma de llegar? caminando ya desde ese puente estaba cerca creo ¿no? este no el puente de la mano hasta allá casi llegará al naranjo por cierto yo de aquí de aquí me hacía yo 45 minutos hasta el naranjo pero cuando estaba la vía estaba limpio ¿la moto llegará? al puente de la mano mire de allí donde está ese puente que ya no tiene durmientes está un caminito nada más por aquí así yo digo que sí hasta el puente de la mano sí pero de los puentes aquí ha ido con bestia al naranjo en los puentes va la vereda abajo y sube con bestia y pues uno caminando pues está por arriba por el puente de la mano ya está ese sí tiene como son 100 de de largo por 90 de altura ahí sí y como lo quemaron los idiosos ya nomás está el puro este el puro fier entonces uno debe casi ir por abajo porque arriba está altísimo va a 100 de altura sí y hay otra hay otra forma de llegar o solamente por aquí por la caseta pues ¿por afuera? sí se agarra sale la autopista se va y entra iguala ya va con rumbo para Tazco allí se llama este el naranjo sí el naranjo ahí ya llega ahí ok y aquí le da para acá como para donde se mete solo ok ajá yo creo que va a llegar por fuera sí porque aquí se ve aquí está aquí está medio feo sí pues está bien solo también no no hay nada no hay nada aquí está solo y viene solo sí ah no mejor de la vuelta ok voy a ver si llego muchas gracias vale sí pues ya oyeron muchachos hay otra forma de llegar no todo está perdido ay qué mal asiento está bien caliente pues llegamos a la caseta que le desea el señor me mames que 91 para el naranjo perdón falta mucho perdón para el naranjo el naranjo híjole no sé ahorita te pregunto el naranjo ¿cata? con Matasco con Matasco si está todavía lejos ya señor ya como no se disfruta pues andamos aquí en Iguala estamos ya pocos minutos de llegar por la parte de fuera que en teoría es donde se puede entrar así que pues prosigamos para esto yo le había comentado a mi amigo Sabiel Marván que iba a hacer este viaje con varios amigos al final me aventé yo solo y se me ocurrió marcarle y resultó que le quedaba súper cerca al lugar de donde él vive entonces le dije que sí quería jalar y llegó en su Honda Shadow pues arre Lulú estamos llegando amigos cuente cerrado yo me quedo en casa quédate en casa papu apata wey cuántos van a ver un kilómetro un kilómetro y medio las tapamos con hierba o qué ahí las metemos y las tapamos como está lejos no pues hasta la puta vuelta hasta allá no no digo siquiera si bueno si va a la pacha es como si te la casas si si seguro si bueno dice el gabacho el AMC déjame aquí les doy un poco aquí les doy un poco de contexto la puerta estaba cerrada era una reja no podíamos acceder al puente entonces el señor que vimos al principio en el video con el buggy nos habló y nos ofreció prestarnos la llave para poder pasar pero con la condición de que le diéramos para el chesco entonces se metió a buscar la llave para dárnoslas y así poder entrar al puente traigo uno de doscientos cuando me quieres convertir al canal las cosas que no ve youtube llévatela y ábrele ajá y otra vez no no y déjala deja el candado cierra el candado cierra el candado cuando pasemos ajá cuando pases cierre el candado pero nomás le pones seguro para que no te lo cierre ahorita nadie te lo cierre y cualquier cosa aquí estoy llegamos no seas mamón no seas mamón ¿Era como lo esperabas? Sí ¿Más chido o menos? Más chido Mejor Aprovechando que el audio de la GoPro decidió fallar Decidió simplemente no captar el audio Les cuento un poco de historia sobre este puente de la mano negra Pues este puente fue construido hace más de 100 años Y era utilizado en ese entonces por el ferrocarril Para transportar a cientos de personas, animales, alimentos y muchas otras cosas más Fue construido durante el mandato del entonces presidente de la república José de la Cruz Porfirio Díaz Mori Entre los años 1892 a 1899 Cuando se detuvo su construcción Y se menciona que fue hasta el año 1997 Que este puente quedó como punto muerto Para cualquier tipo de actividad Y así nos despedimos de esta maravilla De este lugar Patrimonio Cultural de la Nación Firmado por Porfirio Díaz Pues estas son las vías que veníamos En las fotos obviamente se veían más verdes Que eran otros tiempos Pero si está impresionante Se los recomiendo 10 de 10 Y aquí pegamos otro sticker Ya cuando vengan Tómense foto con el sticker Y me etiquetan Cito Cito Pues así cerramos este video amigos Esta aventura Que no es para cualquiera Yo creo que no cualquiera se la avienta La verdad Si estuvo Si estuvo intenzona No es apto para cardíacos Y más por el Primero El haber llegado al puente Con la cueva En la nada La verdad Eso si estuvo Estuvo heavy O sea si estuvo Si tuve miedo la verdad Por una Porque no había nada O sea no había gente Otra porque no había señal Y Más que nada eso Porque ya estaba cerca O sea ya estaba a 15 minutos Hubiera estado curioso Llegar por este lado Porque Ya cuando Ya cuando vieron Llegué por el lado contrario Que la verdad Tampoco me animé A cruzar todo el El puente Ni mi amigo Sabiel Pero Esa fue una Después regresarnos Después conectar a mi amigo Sabiel Que afortunadamente Conoce Iguala Porque él Vive más o menos Por ahí Entonces Eso fue una La verdad Otra de las cosas Que también quiero tocar Es que la moto Se comportó Excelente Responde súper bien Velocidad crucero 120 Sin problemas Y que de repente Le puedas dar 140 Así papas Es un plus Muy chingón La neta Te defiendes muy bien En carretera El torque está bonito En la tierra Se comportó bien Obviamente no es su fuerte Pero le entramos chido No sé Creo que en particular Este tipo de aventuras Poco usuales Son mis favoritas Y también quiero pedir Una disculpa Al grupo que creé Rodadas Morelos Y todo México No estaba seguro Si decirles que jalaran Al final Les avisé ya Muy noche Y ya Prácticamente Nadie pudo Y ya no quise Como insistirles Porque Era como de No mames Tuviste un chingo de tiempo Pero bueno Y pues nada amigos La verdad Una aventura Impecable Tomas épicas Un lugar Bastante épico Creo que Ahí pudimos dejar Un sticker Ya estamos ahorita Aquí en el Puyaca Ya estamos como A 20 minutos De la casa De su casa De ustedes muchachos Sean bienvenidos Cuando quieran En Temisco Tienen su casa Pero pues Espero les haya gustado Un poco la aventura Amigos Si les gustó Por favor Compártala Con sus amigos En sus redes sociales Para que conozcan Este proyecto Que se llama Yadarta Este Esta forma de bloguear Yo la verdad Si yo buscara Tratar de hacer videos Como alguien O que alguien Me inspire Creo que tengo Dos grandes influencias Por parte de México Paisano Bravo on the road Este gran colega A bordo De su Africa Twin Nos está enseñando El México Bastante desconocido Todas esas rutas De tierra La verdad En carretera Todos viajan Cualquiera puede viajar En carretera Ir a otro estado Y hacer lo que sea Pero ese cuate Se mete donde no Entonces Él es una de mis influencias Y el otro obviamente Es el español Charlie Cinewan Espero yo Algún día Llegar a hacer Ese tipo de videos Que sean Como una temporada O sea Crearlo como una serie De Netflix O sea Capítulos Continuará En el capítulo anterior Toda esa 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 idea Me encanta Espero yo Poder algún día Hacer algo así Pero bueno Ya no voy a ser Más largo esto Espero te hayas divertido Espero te haya Inspirado A tomar esta ruta Por tu cuenta Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Ay no olvides Te dejo mis redes sociales Aquí abajo En la descripción Sígueme en Instagram Como I am Yadarta En Facebook Como Yadarta En Twitter Como I am Yadarta Y en TikTok También estamos dando lata Ya somos 10 mil seguidores En TikTok Estamos como Yadarta Ahora sí Cuídense mucho No se enfermen Por favor Nos vemos en la próxima Chao Chao